Uuuuuh No, ¿está haciendo el video, po, weón? Pato, el Roberto todavía no está grabando, ¿eh? Sí Ya, 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 weón Sí Sí ¿Qué tal, chicos y chicas? Nah, ya Cabro, voy a comenzar a invitar ¡Ven a cabro! Oli que tal, acá Nadando ¿Cómo dijo el pato la otra vez cuando dijo hola? No, no, esa wea no, esa wea Opelion, Opelion Mesa ¿Cómo es que dijo, güey? Sí, si me la aquí para el tiro No me acuerdo, güey Buenos días, buenas tardes, buenas noches Creo que dijo Olens No, le dijo algo al papá Le dijo de alguna forma un preciero Ah, al hombro le dije Al hombro Sí, güey ¿Qué tal acá? Ya, mankeando con Mesa 2.0 ¿Qué no puede ser 2.0? 1 ¿Torre 1 o no era el torre 4, güey? No, güey Chupan Vamos, no, es que Que sea más larga la wea entonces, un exterminio No, porque ya de prueba De prueba, de prueba esto De prueba, güey Si Roberto ya probó, güey Se la probó toda El maraco La maraca Me veo igual los faros en tirones, pero La grabación queda bien Sí, a mí me pasa lo mismo El juego se ve tironeado, pero la grabación queda bien No íbamos a una sub Ufff Pero sub uno nomás, güey Después de la captura quedémonos matando Después de la captura revisamos todo No, no Me salí No, no, no Yo salí Lo único que quedo fui yo, güey Me inviten Again Me van a potear, cabrón, voy a silenciar Tranqui, colega No, no ha sido así, güey Tendría que estar acostumbrado a eso, güey Yo invito Lleguen Roberto, no puede Invitemos a Widichello a Chile Y a Patulencio ¿Dónde estoy hablando? No sé que está en la altura No, este siguiente video, culeado Entiendo, ¿para qué mierda invitéis vos si el Roberto no está grabando, no? Pero es que el culeado lo están puteando, güey Todavía no, pero no sé qué onda, espere Está feliz con su amperex Está bien Feliz con su amperex ¿Cuál es la amperex? Esa, pues, güey No veo todavía no estoy adentro Se perdió la conexión con la firma Puta, pato Por puta que malos internet yo tenía ahí, güey Está en la casa del Hugo Por eso Y fue con la torre, pues, güey Y fue con la torre, pues, güey Está todo el culeado FAYO, 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 FAYO FAYO, FAYO, FAYO FAYO, 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 FAYO Puta, güey Un rayito Un rayito, es un rayito de sol Un rayito de sol Va a cuidar FAYO, FAYO, FAYO Espérate, güey Estoy aquí tomando cosas Ahí te entró, ¿no? Esta, güey, no carga La partida no es disponible Pato tiene problemas con todo, güey El culeado más guieta que he conocido, güey La partida no es disponible Inviten de nuevo Inviten de nuevo Inviten Estoy un poco ocupado ahora, güey No, cariño, ven Ven aquí, no pichí Me desangro, culeado No ¿Qué no estaba aquí al principio, güey? No sé, no sé No sé, no sé Ven, pues, ven Espera, espera, espera Que está ahí lleno Listo, aquí nos van a matar De aquí invita el culeado Muy bien pa' todos Esta es tu última oportunidad para entrar a la partida Después no te invitan de nuevo El chato anda invitando a este culeado Ya, arranco, arranco, pero Ya, ya voy Mira, cuando yo apreté ahí al medio Tú disparas en la esfera de ahí arriba ¿A cuál? Yo disparo a la otra Ya ¿Y qué hace eso? Son ítem, güey ¿Veisparaste a la caja, o no? Sí, pero no soltó nada Vaya, bueno, será Muy bien mala hueá Sí, güey No, no quiere cargar esta hueá No, no, no No, no Ese está de nuevo, güey No, está cerrado la reja Falló Pato culeado ¿Esto no es tu día? Sí, definitivamente Aquí se abrió, güey Viste que se abría, sí Vieron que son porfiados, güey Yo les dije ¿En qué momento te dijimos lo contrario, güey? Pero es que la otra vez El Rolto me dijo manda fotos Que no se abriera, güey No sé qué La abrí yo, güey, carlé Pero no, no meter a todos dentro del mismo saco, güey Me abrí, güey Yo no dije que no era de ayer, chupú, güey Dije que no me creía TAA Y Dije que es el tercer poder de la mesa, güey Rolto Autónomo D daughter que le pegan y reduce el daño en un 0.5% o sea la mitad sigue siendo harto ah recuerden que aquí hay un paquete de moda aleatoria acá tan bueno no sí no 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 bajito tap Puta me estoy devolviendo Buen Que tropearon Hay dos mods aquí Arriba Buen Oh esta habitación es la raja Y al otro lado hay un mod más para ello Hay dos mods más para el otro lado Esa era un pura weapon Núcleo de fusión Point Black Guardian Guardian Resistencia eléctrica Retch Y un mod de Q, del Death Cube Y aumento de zoom De pistola y santuario Retch Cabros culiados Uhhh casi se va a morir el tiro Uhhh no cuidadrista Me dieron un punto de tropeo ahora o no se cagó Sí, me dieron un drop de flujo Sí, me dieron flujo Eh, ataque la guay que te da crítico de primaria Y... Y santuario Y... Y santuario Cabros culiados La raja La raja La raja Buen La raja La raja La raja La raja Pato se perdió en una habitación secreta culio Pobre Pato Te perdiste en santuario Pato Jajaja Pue el pico Si es que ween Si es que Si es que Pero tu ocupais perros po ween Da lo mismo ¿No? Si Estuve ocupando un carrier ¿Hiciste el carrier? Si Y... Bueno bueno Te va a regalar santuario Porque tiene como 3 el culiado Tengo 3 Adivine ween Jajaja Bueno Pura ween A mi igual Despidan cabros Chau 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 Hasta luego Nos vemos Disfruten de la visión Bueno Medio sueño Bien subí a la mesa 10 ween El fin Tengo 11 Tengo 11 Tengo 11 Tengo 11 Tengo 11